Bien chicos, la clase de hoy vamos a ver pilas y colas, son dos estructuras elementales en programación muy usadas, la idea es que en el curso nosotros aprendamos a manejar mucha estructura de datos para que cuando ustedes se enfrenten en un problema, ustedes puedan decidir cuál es la mejor estructura, dadas por supuesto sus ventajas y desventajas que cada uno ofrece. Estamos estudiando las estructuras lineales, la semana pasada estudiamos las listas enlazadas, las listas simplemente enlazadas y decíamos que son colecciones de datos con datos homogéneos, pero los datos están dispersos en la memoria RAM, ya no necesariamente están consecutivos como en un arreglo, eso hace que el recorrido de una lista enlazada sea por supuesto mucho más deficiente que en un arreglo y por tanto yo necesito la dirección de memoria de dónde están los datos del siguiente nodo o siguiente celda, no con un arreglo porque yo sé que en la celda que viene en la RAM está consecutiva en la celda en la que yo estoy, pero con lista enlazada no es así, porque la memoria es dinámica y se va pidiendo a medida que uno va necesitando memoria en el código, va necesitando nodos y por tanto el sistema operativo puede ofrecer cualquier localidad de la RAM, ya por tanto es necesario tener un puntero que me apunte, cierto, al siguiente nodo, ya. En las pilas de colas la situación es parecida, ya, porque están construidas en base, la versión que vamos a ver ahora, por lo menos la que vamos a programar, está construida sobre lista enlazada, también se puede construir sobre arreglos, vamos a ver eso al final de la clase, ya, que es mucho más difícil, pero obviamente es más difícil de codificar, ya. Ok. Ok. Pilas y colas. Bueno, comenzamos con las pilas que son llamados stacks, cierto, en inglés, y una pila se asemeja, por supuesto, a un montón de objetos unos sobre otros, y la idea es que la lógica, cierto, es que si yo coloco un nuevo objeto, quede encima, en este caso un nuevo libro, quede encima, y si quiero sacar uno, debo sacar el que está encima, y no sacar uno que está por el centro, o el que está abajo, ya. No, no sé, la idea no va a ser eso, es como cuando yo lavo los platos, cierto, está una lista de platos, y yo voy, los pongo uno sobre otro, y voy sacando del que está arriba hacia abajo, cierto, voy sacando uno a uno y se va lavando. Bien. Eso es lo que quiere simular una pila. Bueno. Bueno, la pila también, como yo le decía, es una estructura de datos que almacena datos homogéneos, como no son los arreglos de la lista de la sala, ya. Recuerde que en C++, el C++ es un lenguaje tipado fuerte, por tanto, todos los tipos de datos tienen que quedar bien definidos para cada estructura. Bien. Las pilas utilizan el esquema de almacenamiento llamado LIFO, que significa Last Input, First Output, cierto, el último en entrar es el primero en salir, ya. Una pila, cierto. El último que llegó, el primero que sale. Una pila de libros, una pila de platos. Bueno. Acá está el esquema, cierto, un dibujo, donde tenemos los objetos que son estos restángulos, ya, el botón el que está más al fondo y el top el que está arriba. Por tanto, PUTCH, que es empujar, en inglés se produce como eso, es insertar un elemento, se pone encima. Y POP, que es sacar o eliminar el elemento, también se hace por encima, ya. Por tanto, yo lo que necesito para esto, para implementar PUTCH, insertar y POP, que es eliminar el objeto, es un puntero, un puntero que esté siempre en el tope, en el tope de la pila, ya, la parte más, en la parte superior, ya. Ok, entonces debe existir una variable que sea la cabeza de esta pila, una variable que es del tipo de datos, de los nodos de esta pila, cierto, y que siempre apunte al tope de ella, ya, el stack. De que por el tope de la pila se realizan tanto los ingresos, PUTCH, cierto, como las eliminaciones, que es el POP. Ok. Las operaciones típicas reconocidas en el estándar universal son PUTCH y POP, como nombrábamos, cierto. POP no solamente elimina el elemento que está al tope de la pila, sino que suele, suele, no es siempre así, porque algunos lenguajes traen estructuras implementadas del POP, y no funciona de esta forma, pero POP siempre elimina, siempre elimina. Pero nosotros vamos a hacer que, aparte de eliminar, que retorne los datos que elimino, ya. Es decir, si yo invoco POP de mi estructura, va a eliminar el que está en el tope, pero va a retornar la data que había en ese tope, ya. Es decir, todos los datos menos los punteros, ya. POP, que son, estas cuatro que hay acá, son operaciones de consulta. POP retorna la data del elemento que está al tope de la pila, ya. SIZ, la cantidad de elementos que tiene la pila, cierto. Y SEMTI, ya les decía en clases anteriores, o al principio del curso, creo, que siempre cuando los métodos en el estándar de codificación internacional comienzan con IS, y después viene una mayúscula, cierto. Es una palabra compuesta y quiero representar una pregunta. IS en ti está vacío, y estos que comienzan con IS retornan siempre un booleano, un true o un false, ya. Entonces, este método va a retornar verdadero si la pila está vacía, y va a retornar falso si no lo está, ya. Display o print, aquí vamos a display, para imprimir la pila desde el tope hasta el final. Ejemplos. Con operaciones. Vamos a suponer que aquí voy a escribir la operación, si es que la operación me retorna algo, y estos son los objetos que hay en la pila. Al comienzo la pila está vacía, ya. Yo voy a hacer push de 8, y ¿qué va a hacer? Va a insertar el 8 en la pila, cierto, y no retorna nada, ya, porque push siempre tiene éxito, no necesita retornar nada, ya. Push de 3, el 3 queda al tope, el tope es a la izquierda, vamos a suponer, y empujó al 8, cierto, al segundo lugar. Por eso se llama push, como que lo empuja virtualmente. Pop, si hago pop acá, entonces sale el elemento que está al tope, que fue el 3, que fue el último en entrar, cierto, lo elimina de la pila, y devuelve a la data que está ahí, cierto, que es el 3, ya. Push de 2, cierto, lo pone al tope, empuja al 8 hacia el lado, push de 5, lo pone al tope, empuja al 2 y al 8. Pop, cierto, elimina el 5, y lo devuelve, queda 2 y 8. Pop, elimina el 2, queda solamente el 8. Pop, elimina el 8, también devuelve la data, la pila y queda vacía nuevamente. Si hago pop, nosotros, bueno, hay un error, porque no se pueden eliminar elementos de una estructura vacía. Pero, acá hay que tomar una convención. ¿Qué hacemos en nuestra codificación? ¿Se cae el programa y ya? O le enviamos un mensaje de advertencia al usuario y continuamos. Vamos a adoptar esa lógica de cada vez que el usuario haga pop y la pila está vacía, nosotros le retornamos un warning, ya, una advertencia. Está tratando de eliminar objetos y la pila está vacía, algo así, ya. Lo vamos a codificar. Ya. Push de 9, cierto, etc. Ya. Entonces, se entiende cómo funciona push y cómo funciona pop. Ok. Quiero ver si alguien ha estado llegando. No, nadie. Ya, entonces. Ok. Continuamos. Bueno, antes de continuar, de implementar la pila en C++ vamos a utilizar una clase en C++ para esto, ya. Bueno, esto no es un curso de programación orientada a objetos, solamente nosotros le vamos a dar una pincelada a lo que necesitamos, ya. Algunos de ustedes ya deben saber lo que es una clase, a lo mejor ya han trabajado con ello, lo van a aprender más cuando trabajen bien con Java, cierto, que es un lenguaje absolutamente puro orientado a objetos. El C++ también se puede porque es multiparadigma, cierto, y uno de los paradigmas que implementa es la programación orientada a objetos. Pero nosotros solo vamos a tomar lo que necesitamos para implementar la pila, ya. Si ustedes quieren profundizar en el lenguaje y ojalá así sea, ustedes lo pueden hacer por su cuenta, ya. Ok. Una clase en semana más establece lo que se llama un encapsulamiento a nivel de objetos, ya. Es como que hay como una cobertura lógica. Es una cobertura en cuanto a que una protección en cuanto a los datos, en cuanto a las operaciones, que no cualquier otra estructura puede invocar la operación de un objeto si no tiene los permisos, ya. Hay como un encapsulamiento, hay como un recubrimiento, ¿ya? Una clase se asemeja a la definición de un nuevo tipo de datos, ¿ya? En cierta parte se asemeja a esto. ¿Por qué? Porque adicionalmente, bueno, no solamente se declara el nuevo tipo de datos, ¿ya? Recuerden que nosotros aprendimos a crear nuestros propios tipos de datos con TypeDef y con las estructuras, ¿cierto? Podemos almacenar múltiples información y después podemos crear un arreglo de mi tipo de datos y lo puedo usar libremente, ¿ya? Pero ahora vamos a adicionar, vamos a agregar a los datos, perdón, estas estructuras tienen lo que se llama las variables miembros, ya, después les digo lo que vamos a agregar. Las variables miembros son son los datos que pertenecen a cada uno del objeto, ¿ya? Y aquí está. Y añade lo que yo les decía, y añade funciones y procedimientos a los métodos que de la clase que la soportan, ¿ya? Es decir, que ahora yo estoy mezclando datos con código, datos con código, ¿ya? Lo que antes no se hacía, ¿cierto? O si yo quería usar un algoritmo, por ejemplo, el STL del sistema, yo tenía que incluir la clase algoritmo, ¿cierto? La biblioteca del algoritmo, ¿cierto? Y usar el sort, por ejemplo. Y lo podía usar si yo le daba un vector, por ejemplo, ¿ya? O también se puede con una regla. Pero ahora va a estar todo como en una bolsa, ¿cierto? Todo encapsulado van a estar los datos y también las operaciones que se pueden hacer solo con esos datos. ¿Ya? Lo vamos a ver con otro ejemplo de clase, ¿ya? Aquí entonces lo que estamos haciendo es agregar funcionalidad a las estructuras que hemos definido, ¿ya? Y es decir, vamos a mezclar estructuras de datos con operaciones. En estricto rigor, bueno, por eso se crearon las clases, cuando se trabajaba un código puro y no existía las clases, era muy mal visto que nosotros con la estructura de datos mezclaramos las operaciones. ¿Ya? Era como, no sé, es como que mi código, si yo escribo un código, un archivo CPP, por ejemplo, o cualquier otro lenguaje de programación, no podía tener entre medio el código datos en duro. A eso me refiero. Eso no era bien visto. Ya, con las clases sí se puede. De hecho, también una de las funciones por las cuales fueron creadas las clases es para solucionar ese tipo de problema. Yo puedo crear, por ejemplo, un dato en duro dentro de una clase y ese va a ser una variable de clase. ¿Ya? Lo vamos a ver. Pero vamos a ver solamente lo que necesitamos, lo recuerdo. ¿Ya? Ok. Cada miembro de la clase, ya sea una variable, ¿cierto? Un procedimiento o una función, un método, una variable o un método, posee una visibilidad. ¿Ya? Y los tres tipos de visibilidad son privada, protegida o pública. ¿Ya? Y de aquí viene el concepto de encapsulamiento. Si la visibilidad es pública, entonces, cualquier otra estructura de datos puede hacer uso de los... Puede invocar a un método de esta clase. ¿Ya? O yo la puedo invocar desde cualquier lugar sin necesidad de tener un objeto de la clase. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Y aquí está lo que los decía yo hace poquito, que también es posible definir variables a nivel de toda la clase y no de cada objeto de la clase. En este caso se llaman variables estáticas. Yo puedo tener una variable estática, por ejemplo, si tengo una clase círculo, supongan ustedes, que se llama círculo. Tiene cierto... y tiene el radio como su único objeto... Tiene dos variables. Dos variables. El radio y va a tener el área, por ejemplo. O uno tercero, el perímetro. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces, y van a... y va a haber otra... solamente radio. Y van a haber dos métodos. El método que funciona calcular área y calcular perímetro. Y para eso yo necesito pi, cierto, el valor de pi. Por tanto, yo podría tener, un ejemplo, aunque ya sí tengo los lenguajes, pero podría tener una variable estática que se llame pi y que tenga 3.1416, por ejemplo. ¿Ya? Y usarlo, y usarlo cuando cada vez que me invoquen a los métodos calcula área o calcula perímetro, yo lo uso. ¿Ya? Un ejemplo. Ok. Bueno. Vamos a implementar una clase para nuestro stack. Bien. La clase va a tener esta forma. Va a estar acá una estructura de datos que define con el type define un nuevo tipo de datos que se llama nodo S. S de stack. ¿Ya? Y este nodo S tiene solamente dos valores. La data es solamente un entero, un valor y también un puntero que se llama next al siguiente nodo. ¿Ya? Y por supuesto esta es la cabeza de la lista. el que está en el front se llama nodo S o en el tope perdón. Nodo S. Es arterisco, ¿cierto? Porque es puntero. Y acá está la clase que nosotros nos definimos. Push, pop, top, size, empty, display. ¿Ya? Y están los constructores y está el destructor. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en esto y para eso está el código que se llama stack.cpp ¿Ya? Y que se trabaje en la implementación de una pila que utiliza, cierto, un puntero al tope de la pila que es por donde se ingresan y eliminan los elementos. ¿Ya? Entonces vamos a trabajar en esto. Estos son los códigos que ustedes tienen disponibles en Cibeduct ahora. ¿Ya? Vamos a trabajar con stack.cpp. Bien, stack.cpp. A ver. Acá está. Aquí lo vamos a poner. Aquí sí. ¿Ya? Stack.cpp. Ah, pero primero vamos a compilar. Bueno, acá está lo que estamos viendo recién, ¿cierto? La definición. El constructor está listo. Lo vamos a ver inmediatamente. El constructor crea la pila vacía. Por ejemplo, este constructor sin parámetro va a enviar un mensaje que no es necesario ya, pero yo puse este mensaje para que vamos viendo que se está creando un stack. ¿Ya? Entonces, cuando se invoca este constructor lo único que hace es con el puntero nulo y vamos a manejar un otro entero que se llama n items, la cantidad de elementos ¿Ya? Aquí tiene el stack. ¿Ya? Lo podría, podríamos omitir esto que está acá, omitirlo. ¿Ya? Si lo omitimos entonces cuando me pregunten size voy a tener que recorrer toda la pila para contarlos. Yo prefiero tener una variable entera que los va contando. Así cada vez que yo voy ingresando yo voy agregando uno a este acá. ¿Ya? Voy agregando un dato a n item. Le voy sumando uno. Por tanto, cuando se crea el stack vacío n item tiene cero porque está vacío y el puntero punta nulo. ¿Ya? Puedo crear también el stack con un dato inicial que yo se lo doy por parámetro. Un valor nulo. ¿Cierto? Entonces vamos a crear el stack con un nodo y ahora ya no va a ser nulo ese sino que va a tener vamos a invocar la palabra reserva new para pedir memoria dinámicamente en la RAM. Por eso la estructura están los nodos están separados ¿Cierto? Generalmente porque los datos el sistema operativo asignan cualquier espacio de memoria de la RAM para el lado ¿Ya? Quiero ir viendo si va llegando a alumnos ¿Cierto? Ok. Ok. Entonces asignamos el número que me estaban pasando para que quede en 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 este nuevo nodo ¿Cierto? Que va a ser el único nodo de la pila que va a estar al tope y este como es el único nodo ¿Cierto? va a estar apuntando a nulo. ¿Ya? Porque no hay otro nodo. Y vamos a tener entonces un ítem ¿Ya? El destructor lo que hace tiene que hacer un delete por cada new que se hizo y la forma es recorrer s hasta que s sea distinto en un ptr ¿Cierto? Usamos un abreviario auxiliar p que es un nodo s para que yo voy avanzando s pero voy destruyendo los p ¿Ya? Así voy haciendo delete por cada nodo que yo quede en el stack ¿Ya? Entonces ahora la idea es que nosotros trabajemos sobre esto sobre push pop top side y cmp y display ¿Ya? Entonces tenemos acá en el main vamos a crear un stack ¿Ya? de tipo s1 ¿Ya? Recuerde que los métodos están dentro de s1 por eso hay que poner s1 punto push ¿Ya? Como se hacía con una estructura ¿Recuerdan? Con un tipo de dato y acá le voy a ingresar el dato 1 lo voy a imprimir después el 2 el 3 etcétera etcétera y vamos a hacer varias operaciones ¿Ya? Entonces la idea es que trabajemos ahora sobre esto Bueno cada vez que hacemos push ¿Cierto? que nosotros tenemos que crear un nuevo tipo de datos ¿Ya? Vamos a copiar acá este y vamos a crear nodo s y le vamos a poner a ver es igual a new nodo s ¿Ya? aquí está nodo s y p por supuesto p-vals se llama ¿Cierto? es igual a elemento ¿Ya? he creado he creado un nodo ¿Ya? y ahora lo tengo que incorporar a la pila ¿Cierto? entonces tiene que quedar en el tope de la pila ¿Ya? por tanto yo voy a hacer lo siguiente que que p-next ¿Cierto? apunte a s y ahora s sea igual a p ¿Ok? s sea igual a p ¿Ya? entonces aquí lo que estoy haciendo yo al hacer s igual p estoy actualizando la cabeza de la pila la cabeza de la pila ahora es el nuevo dato que acabo de crear que esté ¿Ya? y p va a estar apuntando a lo que tenía la pila antes puede que haya estado vacío puede que no me da lo mismo ¿Ya? pero lo que yo sí tengo que hacer es incrementar este de acá la cantidad de ítems porque acabo de ingresar uno ¿Ya? entonces lo pongo en el ítem más más ¿Ya? ahí está el punch ¿Ya? entonces ahora si yo ejecuto esto que está acá le doy en make ahí que está quedando la pila ahí le creo la pila y la cola y ya punto slash pila me dice tamaño de la pila cero tamaño de la pila cero tamaño de la pila cero ¿Ya? y creando stack vacío es creando stack vacío tenemos acá s push ¿Ya? ¿Por qué? porque estos datos están devolviendo todo cero 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 y no estoy haciendo el display vamos a hacer el display ahora para que se visualice lo que yo estoy ingresando ¿Ya? vamos a hacer el display ¿Ya? aquí bueno para hacer el el display la idea es que yo tenga que recorrer la lista ¿Cierto? primero voy a voy a preguntar si mi pila está vacía si está vacía entonces lo voy a mandar un mensaje o no ni siquiera nada simplemente voy a retornar y si no está vacía entonces yo voy a poner s out voy a ponerle acá pila con se llama n items la cantidad de nodos que tiene voy a imprimir esto n items nodos y ahí para que se vea que lo voy a listar ¿Ya? en él ¿Ya? entonces acá yo voy a usar una variable auxiliar ¿Ya? para recorrer la pila como recorrer una lista lazada de la misma forma ¿Ya? y voy a hacer lo siguiente while ¿Cierto? p distinto de null ptr si p distinto de null ptr lo voy a imprimir ¿Cierto? y después de imprimirlo voy a voy a avanzar el puntero ¿Ya? eso es lo que vamos a hacer aquí vamos a imprimir set out y voy a poner acá p guión val ¿Ya? y avanzamos el puntero hacemos p igual a p guión next ¿Ya? entonces al igual que una lista enlazada yo voy a recorrer p hasta que tenga mientras tenga nodos mientras tenga nodos imprimo el valor y avanza el puntero y así ¿Ya? todo lo que está dentro del while todo esto set out no se no se visualizan hasta que imprime un salto de línea ya eso lo hemos visto así que yo creo que salgan todas las mismas líneas para no ocupar tantas líneas y imprimir ya entonces ahora si ejecutamos make ejecutamos la pila entonces ahora se ve se ven nodos en la pila ¿Ya? está ah están apareciendo todos juntos entonces me faltó acá saltar un espacio ahí sí entonces ahora sí ¿Ya? la pila tiene 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¿Ya? ¿Por qué? porque eso es solo que he ingresado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y no he eliminado nada porque el pop no está funcionando no lo he codificado ¿Ya? por eso la pila termina con con todos los datos ¿Ya? ahora vamos a hacer pop ¿Cierto? bueno para hacer pop entonces lo que yo tengo que hacer nuevamente tener bueno lo que vamos a hacer primero es validar si es que la pila tiene o no tiene elementos ¿Ya? preguntamos si la pila es nula vamos a ingresar un mensaje vamos a arrojar un mensaje le vamos a decir le vamos a decir al usuario o al programador en este caso bueno al usuario que advertencia advertencia pila vacía advertencia pila vacía y retornamos menos uno ya para que el usuario sepa que como la pila esta pila está almacenando solamente bueno está almacenando enteros pero él va a tener que validar que cuando la devuelva un menos uno si es realmente la data que se eliminó o es un mensaje de pila vacía ¿Ya? si ingresa solamente positivo entonces tiene toda la seguridad que fue un error ¿Ya? y después de eso lo que vamos a hacer es tener o te da igual este es el elemento que está en el toque ¿Cierto? este es el nodo eliminar ¿Cierto? lo vamos a poner acá el nodo a eliminar ¿Ya? entonces yo uso una variable auxiliar para el nodo que quiero eliminar y ahora lo que hago es avanzar s es igual a s guión next ¿Ya? note que esto yo no lo puedo hacer arriba del if no lo puedo poner aquí en esta parte esto que está aquí esto que no lo puedo poner acá ¿Por qué? porque esto se puede caer porque puede que s sea nulo por tanto s guión next ¿Cierto? no existe y se va a caer por eso yo tengo que validar que s no sea nulo entonces solamente así yo puedo avanzar la pila y ahora voy a tener un valor una variable entera para guardar el valor int val eso es igual p guión val este es el dato que voy a retornar pero lo necesito en una variable ¿Por qué? porque lo voy a eliminar delete p ¿Ya? y entonces ahora retorno val ¿Ya? bien repasemos si la pila no está vacía p es el elemento que está al tope ¿Cierto? que voy a eliminar avanzo la pila a una nueva cabeza ¿Cierto? que es el nodo siguiente una variable val para el dato que hay en p que lo tengo que retornar elimino p y retorno val ¿Ya? entonces eso es lo que debería hacer el pop ¿Cierto? bien ah y me falta una cosa más esto de aquí como acabo de eliminar entonces en items menos 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 ¿Cierto? entonces se le da un make hay un error está retornando menos uno punto y coma ¿Cierto? hay algo que está mal acá 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 un punto y coma may ejecutamos la pila y ahora miren tenemos pila con un nodo después pila con cinco después se hicieron varios pop vamos a ver ya el código aquí está se ingresó el uno se desplegó el uno como está acá se ingresó el uno y se desplegó el uno ahí está se desplegó el uno después se ingresó dos, tres, cuatro, cinco y se desplegan todos los datos de la pila ahí está se ingresa dos, tres, cuatro, cinco y se desplega la pila ¿Cierto? tamaño de la pila ese uno punto seis miren está arrojando cero ¿Por qué? porque no lo tengo codificado entonces ese uno punto seis tiene que retornar el 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 ítem ¿Cierto? tiene que retornar ¿Dónde lo tengo? aquí el ítem pongo el C el ítem ¿Ya? en el ítem entonces ahora si le doy make y ejecuto pila ahora sí me dice que tiene cinco elementos en la pila cuatro, tres, dos, uno acá advertencia pila vacía tamaño de la pila cero ¿Cierto? pila con un nodo con ingresar el seis y está el tamaño de la pila cero ¿Ya? acá hay falta un enter en la advertencia ¿Dónde está el pop? aquí enter ¿Ya? entonces bueno para hacer el top que me falta copiamos esto que está aquí copiamos esto que está aquí ¿Ya? top, top, top ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el top? aquí este retorno al valor que está en el tope de la pila ¿Ya? obviamente vamos a preguntar si S en nulo ¿Cierto? podríamos entregar un mensaje y si no retornar ¿Cierto? S S guión vale S guión vale ya por si acaso y ahí está el top y ahí el isempty podía validar con S nuevamente ¿Cierto? isempty si es igual a nul entonces retornamos true si no retornamos false así de siempre ¿Cierto? lo ordenamos ahí y así está vacía podría preguntar esto o preguntar si la cantidad de ítems es cero es lo mismo ¿Ya? el mismo efecto y ahí está totalmente codificado nuestro nuestra clase stack y está funcionando y está libre de errores y ahí ustedes lo pueden probar ¿Ya? por ejemplo si yo quisiera tomar aquí sí que hay un solo elemento que es el 6 si quiera quisiera probar el top por ejemplo entonces acá vamos a vamos a imprimir aquí el top primero ¿Ya? top después de display ya entonces voy a poner acá otro mensaje que diga tope de la pila y ese 1 punto top aquí debería arrojar el 1 ¿Cierto? porque el 1 está al tope perdón el 5 que fue el último que se ingresó ¿Ya? es una pila no es una cola entonces si yo ejecuto esto y va también vamos a ejecutarlo al final que debería tener un solo elemento que es el 6 ¿Ya? control 6 entonces si le digo make ejecuto me dice tope de la pila es el 5 ¿Ya? como habíamos dicho acá ¿Cierto? el 5 que fue el último que se ingresó ¿Ya? y al final tiene tope de la pila 6 ¿Cierto? porque tiene un puro dato y eso entonces bueno esa es la pila ahora en la diapositiva bueno vamos a ver Arturo lo que son las colas voy a hacer los dos módulos seguidos ¿Ya? yo sé que por las condiciones del paro estudiantil se nos está viendo que las clases sean de una hora y voy a tratar de respetar eso ¿Ya? la clase la comencé como la 8 o 17 ¿Ya? entonces tengo que hacer dos horas de clase y les voy a dejar los ejercicios no tengo estudiantes pero no importa bueno continuamos con la diapositiva entonces veamos ahora lo que son las colas ¿Qué son las colas? el concepto es el mismo que las pilas ¿Cierto? solo que ahora una cola implementa el esquema de almacenamiento FIFO ya quiere decir que el primero en entrar es el último en salir ¿Ya? el primero en entrar es el último en salir ¿Ya? no ha llegado nadie ok ya recuerden que la la pila el primero en entrar era el primero en salir ahora era era el LIFO el último que entra es el primero que sale ya ahora este FIFO ¿Ya? ok esto se asemeja a una fila de personas por ejemplo ¿Cierto? donde hay uno que está en el frente en el front en este caso el que está en amarillo ¿Ya? y está la cola el back o el rear como le llaman algunas partes entonces que hay dos operaciones típicas en las colas que son en quewe en colar y de quewe ¿Ya? como por acá salen por aquí se decrementa la pila por aquí se incrementa ¿Ya? entonces con en quewe ingresan personas a la cola de la pila ¿Cierto? al back después de la última persona que llegó ¿Ya? y por el front van saliendo el que está la cabeza el primero que se atiende después viene el siguiente y así ¿Ya? entonces nuevamente voy a implementar esta cola con un con un puntero ahora al front o al tope si ustedes prefieren ¿Ya? front digamosle y con esto me basta ¿Ya? ahora a diferencia de las pilas yo cuando elimine ¿qué voy a tener que hacer? ya no voy a poder eliminar de acá rápidamente sino que voy a tener que recorrer toda la cola y llegar hasta aquí para poder eliminar el que está al final ¿Ya? y dejar este apuntando nulo ¿Ya? eso ¿Bien? entonces las operaciones que vamos a implementar son en quewe de quewe front last side is empty y displace ¿Ya? esta note que las últimas tres side is empty y displace son las mismas que las otras front y last para pila teníamos top que retornaba el elemento que está al tope de la pila ahora tenemos front y last front que retorna el elemento que está al frente o al tope de la cola y last el que está al último ¿Ya? en la primera persona y la última persona ¿Ya? por decirlo así y las operaciones en quewe de quewe son son lo mismo que push pop pero ahora para colas ¿Ya? es decir en quewe inserto un elemento al final de la cola ¿Ya? eso yo que dije cuando inserto un elemento tengo que recorrer y insertarlo acá cuando elimino lo elimino acá de al frente inmediatamente porque yo tengo un cubo aquí ¿Ya? es fácil eliminarlo rápido ¿Ya? entonces en quewe inserto un elemento al final y de quewe elimine el retorno el elemento que está al frente ¿Ya? recuerda que estamos retornando el valor que eliminamos ¿Ya? es como igual que pop ¿Ya? por tanto vamos a trabajar ahora con el el fuente quewe.cpp ¿Ya? que tiene esta forma lo vamos a ver en el código y esto es así quewe.cpp ¿Dónde está? aquí está habiendo stat vamos a abrir acá otro y vamos a poner quewe.cpp ¿Ya? quewe.cpp tiene una estructura muy parecida a la de pila sino que ahora el nodo se llama nodo Q ¿Ya? Q es el que está al frente es por donde es por donde salen por donde se eliminan eliminan los elementos y este es de quewe es que hay dos versiones yo voy a usar esta ya de quewe ¿Ya? note lo que acabo de hacer puntero al frente de la cola por donde se eliminan los elementos de quewe ¿Ya? en item también la cantidad de elementos de la cola están los constructores y el destructor la misma funcionalidad de la pila y las operaciones que acabamos de nombrar ¿Ya? entonces tenemos quewe de quewe etcétera etcétera ¿Ya? tenemos display y tenemos varias operaciones ¿Ya? vamos a ejecutarla para ver que está bien make y ahora ejecutamos cola cola bueno está compilando no está haciendo nada ¿por qué? porque hay que programar todos los métodos vamos a ir copiando algunos métodos ya de acá el display por ejemplo es muy parecido muy parecido ¿cierto? yo lo que tengo que hacer acá es preguntar si Q está nulo y lo retorno y imprimir la cola ¿Ya? entonces este es un nodo Q es igual a Q y preguntamos si P es distinto a nulo imprimimos P y eso ¿Ya? y este sería el display no hay que hacer nada más porque la misma estructura prácticamente que la pila ¿Bien? el 6 size también sabemos que vamos a retornar en el item ¿Cierto? tenemos front y tenemos last recuerden que front es que está en el frente de la pila y al igual que el stack podemos hacer esto Si la cola está vacía se llama Q ¿Cierto? entonces retornamos a menos 1 y si no retornamos el valor que está en la cola ¿Ya? porque VAL se llama igual ¿Cierto? se llama eh VAL ¿Ya? ahí está front ahora para las tengo que recorrer toda la cola para llegar al final ¿Cierto? recuerden que nuestro esquema nos dice lo siguiente aquí está yo estoy aquí en el frente de la cola y tengo que recorrer toda la cola para llegar al último elemento y retornar su data ¿Ya? por tanto eh yo voy a hacer lo siguiente vamos a preguntar vamos a usar una variable auxiliar primero lo mismo que acá primero ¿Cierto? si la cola está vacía entonces retornamos menos 1 y si no voy a hacer una variable auxiliar ¿Ya? voy a llamarle nodo P ¿Ya? este es las nodo P igual Q y vamos a hacer acá un wire mientras mientras P y on next ¿Cierto? sea distinto de null PTR es decir mientras haya un siguiente nodo si hay un siguiente nodo yo lo que voy a hacer lo voy a avanzar P es igual a P y on next ¿Ya? P es igual a P y que no hace y cuando salga del wire eh quiere decir que no hay un siguiente nodo solamente está P que no es nulo porque yo me aseguré que no es nulo ¿Ya? porque aquí P parte siendo Q y Q no es nulo ¿Ya? si el siguiente no es nulo entonces va a ser P y on next P nunca va a ser nulo y voy a retornar retornar P y on value es el elemento que está al final ¿Ya? y ahí estaría mire esto es es mucho más sencillo que lista enlazada inclusive ¿Ya? bueno hay que tener dominio lista enlazada para esto pero la programación resulta mucho más sencilla ¿Ya? ahí está front ahí está las está size está displays y nos falta hacer en que web de que web ¿Ya? vamos a hacer en que web ¿Ya? inserta un elemento al final ¿Ya? al final entonces aquí está nuestro en que web vamos a tener que recorrer toda la cola para hacer el de que web ¿Ya? entonces la idea es que yo con un puntero avance hasta aquí y este en vez de que apunte a nulo lo tengo que hacer apuntar al nuevo elemento ¿Ya? entonces vamos a hacer vamos a llamar q va a ser igual new nodo q ¿Ya? new nodo q bueno ahí solamente new nodo q y vamos a hacer que q guion val ¿Cierto? como tal como lo hace una letra enlazada del elemento y q guion next ¿Cierto? tiene que apuntar a nulo porque va a quedar al final ¿Ya? recuerda que cuando asignamos un valor nulo se hace así igual nul y cuando comparamos con un valor nulo tiene que compararse con null ptr ¿Ya? por ejemplo ¿Ya? bien entonces yo tengo que ir al final entonces ¿Qué pasa si la cola está vacía? vale iremos eso primero si la cola está vacía si la cola está vacía entonces simplemente hay que hacer hay que hacer que la cola sea igual a este nuevo nodo que se llama q ¿Cierto? y por supuesto eh retornado ¿Ya? no hay nada más que hacer ¿Ya? si la cola está vacía ahora si la cola no está vacía necesito otro nodo auxiliar para recorrer la cola llamémosle p que es igual a q que yo sé que no ha estado vacía y vamos a avanzar ¿Cierto? mientras eh p a ver si tengo que llegar hasta aquí hasta el último ¿Cierto? entonces el siguiente sea distinto null ya mientras p y on next sea distinto de null ptr mientras es distinto null ptr yo que le hago es p es igual a p guión next ¿Ya? avanzo p ¿Ya? entonces yo sé que cuando termina el while p no está nulo y p es el último nodo de la cola por tanto lo único que me falta hacer es p guión next es igual al nuevo nodo ¿Ya? y eso sería el enkeweb ¿No es cierto? eso sería el enkeweb vamos a probar esto y nos falta el enkeweb ya nos falta el enkeweb pero vamos a probar esto porque he codificado mucho y yo lo recomiendo siempre que vamos por partes ¿Ya? make ya no hay errores ejecutamos la cola a ver tenemos acá cola con un nodo nodo 0 0 1 ya está volviendo siempre un nodo un nodo ¿Ya? entonces ¿Por qué? ah porque el enkeweb no está sumando ¿Ya? eso es lo que vamos a hacer ahora eh n items aquí está acaba de ingresar un elemento y tengo que sumarlo ¿Cierto? entonces vamos a poner acá n items más más ¿Ya? ahí make ahora sí a ver cola con un nodo con dos con tres con seis ¿Ya? están colando bien ¿Ya? tamaño de la cola 6 funciona size también front tiene un 0 que está al frente de la cola ¿Cierto? y las tiene un 5 ¿Ya? ah y aquí está supuestamente está haciendo de queweb ¿Ya? pero como no lo tengo complementado queda igual ¿Ya? front 0 y las 5 ¿Ya? recuerden que este fue el primero que llegó el 0 este tiene que ser el primero que se elimina ¿Ya? porque tienen que lo demás lo demás que van llegando que es lo que están en colado hacia atrás tienen que respetar la cola por su parte ya de ahí viene eso respetar la fila respetar la cola ¿Ya? entonces el primero que vamos a eliminar es el 0 entonces esta operación es una de las más sencillas ¿Por qué? porque yo tengo el puntero justo y lo hago muy parecido a como lo hacía con el stack ¿Ya? pregunto primero si la cola está vacía entonces advertencia cola vacía y retorno un menos 1 ¿Ya? si no tengo que tener recuerden una variable una variable para almacenar el el Q ¿Cierto? una variable primero un nodo Q donde tengo aquí nodo Q es igual es igual a Q ¿Ya? y una variable para almacenar su valor este que voy a retornar esto voy a retornar a UIS ¿Ya? pero me está faltando que avanzar el puntero Q es igual a Q avanza el puntero ¿Ya? y también me está faltando el de list ya ahí repasamos pero está muy parecido que el pop ¿de acá dónde está el pop? el pop de la pinta aquí está ¿Ya? aquí avanzamos ese directamente bueno yo lo hice ahora con atraer de Q pero da lo mismo ahí hay que eliminar decrementar los ítems ¿Cierto? eso nos falta incrementamos los ítems ¿Ya? entonces aquí puedo ponerle Q minúscula o Q mayúscula da lo mismo porque los dos tienen el mismo nodo ¿Ya? dejemos Q mayúscula a lo mejor para que quede más más claro ¿Ya? entonces ahí está DQ este DQ y lo vamos a probar ¿Ya? hacemos make y ahora sí está funcionando el DQ ¿Ya? porque acá hice un DQ que con 5 se eliminó el 0 ¿Cierto? se eliminó el 0 que estaba acá ahora acá otro DQ se elimina el 1 otro DQ se elimina el 2 me quedo solamente con los que están ¿Ya? el front es el 3 ¿Cierto? el lás es el 5 y etc otro DQ ¿Cierto? otro DQ ¿Ya? cola con un nodo y otro DQ acá cuando me quedaba uno solo lo elimina y otro DQ y me queda el mensaje de advertencia cola vacía ¿Ya? porque acá al final estoy haciendo doble DQ ¿Ya? por eso si tenía solamente uno y hago doble DQ elimina el primero lo tenía el 6 por ejemplo y hago doble DQ elimina el 6 después el segundo este elimina el 6 y este me arroja el mensaje de advertencia que no hay elemento en la cola ¿Ya? front estoy imprimiendo front y last cuando la cola está vacía y por eso me arroja menos uno con la advertencia ¿Ya? vamos a sacar la advertencia de front y last ¿Ya? que el usuario lo maneje solo vamos a sacar la advertencia ¿Ya? porque se ve mal ahí front y last front y last ¿Ya? entonces ahora compilamos nuevamente make y ahora están front y last con menos uno sin el mensaje de advertencia el usuario tendría que arreglársela cuando le devuelvan menos uno porque él sabe que menos uno puede ser que el dato no existía o que realmente tenía un menos uno insertado como 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 el elemento que está al front de la cola ¿Ya? bueno eso compila psicolás chicos bien ahora vamos a ver un poco más les voy a aclarar algunas cositas dejemos abierto nomás ya dejémoslo ahí y tenemos lo siguiente bien ahora lo tercero que aquí se pila en base a un arreglo y también como clase ¿Ya? yo les decía que las pilas colas se pueden implementar en en una en las estructuras que ustedes prefieran que obviamente les permita nosotros la acabamos de hacer en listas simplemente enlazadas ¿Ya? pero también se puede implementar por ejemplo una pila como dice acá en base a un arreglo y va a quedar más eficiente ¿Ya? vamos a hacer lo siguiente tenemos el fuente que se llama stackarray .cpp con la clase stackarray ¿Cierto? va a tener la es como decir pila en un arreglo ¿Ya? y vamos a implementar la pila sobre un arreglo de capacidad cap cap elemento desde cero hasta cap menos uno donde cap es la capacidad de la arreglo vamos a hacer lo siguiente no usar obviamente listas lazadas el tope de la pila será siempre el elemento de más a la derecha vamos a hacer eso ¿Ya? recuerden que la pila desde el tope se hace push y pop por el mismo por el mismo tope ¿Ya? bien y la clase incluirá la siguiente variable miembro que va a ser obviamente el puntero que es un arreglo de enteros ahora porque vamos a asumir que nuestra pila almacena solamente entero ¿Ya? tenemos la cantidad de ítems que tiene y cap que es la capacidad máxima de la pila ¿Ya? hay un método que se llama resize que es para redimensionar la capacidad del arreglo porque puede ser que al inicio mi capacidad sea pequeña ¿Ya? y yo necesite más elementos en la pila por tanto puedo invocar el método resize con new cap ¿Ya? entonces este va a crear un nuevo arreglo S de capacidad new cap y la idea obviamente es que new cap sea mayor que la capacidad que tenía antes ¿Ya? copia los elementos que la pila tiene actualmente desde este S que tiene de tamaño cap los copia a este nuevo S de tamaño new cap ¿Ya? elimina el arreglo S y actualiza la pila nuevo arreglo ¿Ya? entonces vamos a trabajar en esta fuente stack array punto cpp ya stack array punto cpp entonces tenemos acá vamos a crear acá stack array punto cpp está en el el archivo stack array punto cpp aquí bien dice pila en base en un arreglo in aterico es cierto agrega y elimina item por el final del arreglo ¿Ya? item es el índice del último elemento ingresado el que está más a la derecha ¿Ya? el último elemento siempre va a estar item apunta al último elemento ingresado ¿Ya? tenemos entonces ese tenemos nuestros métodos ¿Cierto? push pop top resize ¿Cierto? este que lo definimos recién size y display ¿Ya? entonces tenemos nuestro constructor yo lo doy por supuesto nuestro constructor dice lo siguiente dice recuerde que item es el índice del item o de la celda que está al frente de la pila ¿Ya? como no hay ningún elemento al frente de la pila al inicio item vale menos 1 la capacidad es el largo que yo le estoy dando en el constructor ¿Ya? si la capacidad es 0 va a crear obviamente nuestro arreglo va a estar nulo y si no va a crear mi arreglo ahora con cap selvas ahí sí ¿Ya? es igual new int cap ¿Ya? bien ahora el destructor lo que hace es eliminar el arreglo ¿Ya? si es distinto nulo entonces lo elimina ¿Ya? aquí está resize miren está validando valida si la capacidad antigua es mayor que la nueva capacidad entonces acá le voy a ponerle north size porque la capacidad es mayor ¿Ya? para que el usuario sepa si está redimensionando el arreglo es porque la nueva capacidad tiene que ser mayor porque si no no voy a poder ingresar todos los elementos que el arreglo tenía ¿Ya? entonces aquí yo creo un nuevo arreglo de esta capacidad mayor ¿Ya? y voy insertando uno a uno los elementos de S en aus ¿Ya? les doy la nueva capacidad que en new cap ¿Cierto? elimino el arreglo S y ahora hago que S sea el arreglo que acabo de de crear ¿Ya? bien sencillo bien sencillo ¿Ya? el size retorna ítem más uno a ver ítem dijimos que era ah sí era el ítem estaba aquí está ítem es el índice que está al frente de la pila ¿Ya? recuerden que es la pila por ejemplo a ver acá yo tengo mi pila que es nobles S es igual y tiene un elemento entonces 2 3 que siguió 6 9 2 1 ¿Ya? por ejemplo ¿Ya? esta es la posición 0 1 2 3 4 y 5 ¿Ya? en este momento ¿cuántos elementos tiene S? tiene 6 elementos ¿Ya? pero n ítem vale 5 por eso acá está retornando ¿dónde estaba? n ítem más 1 ¿Ya? porque el arreglo comienza de 0 ¿Ya? ¿Cuántos elementos hay acá? hay 6 elementos desde el 0 al 5 por eso retorna n ítem más 1 ¿Ya? eso n ítem más 1 bien acá está el top ¿Cierto? el push y el pop que son los 3 que vamos a codificar ahora ya lo demás está listo bien y lo vamos a probar ¿Bien? hagamos top ¿Ya? recordemos que top retorna al elemento que está al tope de la pila ¿Cierto? ya entonces yo lo que tengo que validar obviamente es que como ítem el que me está ayudando creo que validar que si ítem es mayor o igual a 0 entonces hay elementos en el tope de la pila ¿Cierto? ya si no vale menos 1 quiere decir que no hay ninguno y si vale es 100 mayor o igual a 0 entonces voy a retornar return s punto ítem y así de simple ¿Ya? y si no va a retornar menos 1 ¿Ya? eso entonces ahí tengo top me está retornando el elemento que está al tope de la pila ¿Ya? vamos a hacer el push y al final vamos a hacer pop ¿Ya? push dice inserta un elemento al frente de la pila ¿Ya? entonces yo lo que voy a hacer es lo que tengo que ver es dónde está ítem ¿Cierto? entonces bien tengo que validar de que aún no llegue que la pila tenga espacio ¿Ya? y para validar que la pila tenga espacio tengo que preguntar si acá se llama la capacidad ¿Cierto? si el ítem es menor que la capacidad ¿Ya? supongamos que supongamos que acá está capacidad ¿Ya? la capacidad esa es la capacidad ahí va a estar la capacidad ¿Ya? o supongamos que tiene capacidad 7 ¿Ya? 5 6 7 en realidad la capacidad es 8 ¿Ya? este la capacidad aquí es 8 ¿Cierto? tiene para 8 elementos ¿Ya? y ítem no está aquí aquí está ítem le voy a poner una una í ahí está ítem si inserto un nuevo elemento se va a insertar acá ¿Cierto? en ese lugar se va a insertar el nuevo elemento ¿Ya? pero acá es válido ¿Por qué? porque y el ítem llamamos en este caso que vale 5 es menor que la capacidad ¿Ya? entonces si inserto un nuevo elemento acá por ejemplo el 3 vamos a insertar ahí e ítem va a pasar ahí ¿Ya? si quiero insertar un nuevo elemento ok todavía me queda un espacio más entonces voy a ingresar por ejemplo el el 0 ¿Ya? entonces ítem va a avanzar si quiero ingresar un nuevo elemento no tengo más capacidad ¿Ya? y en este caso ítem vale capacidad menos 1 ¿Ya? entonces eso es lo que tengo que valer ¿Ya? capacidad menos 1 si ítem es menor que la capacidad menos 1 ¿Ya? entonces se puede insertar el elemento entonces hago s eh guión ¿Cierto? sí ya lo que tengo que hacer es primero incrementar el índice cierto ítem más más ese yan ítem es igual al elemento ¿Ya? y si no él se le va a dar un mensaje de advertencia al usuario para que sepa que no tiene capacidad por acá pila y la llena así de simple y la llena en él ¿Ya? este es entonces es el el método PUTCH no si este es el método PUTCH bien pero nos falta también a ver no esto está bien si está bien nos falta que que el usuario nos falta validar esto nos falta validar que el arreglo fue creado ¿Qué pasa si S es igual a NULL PTR? ¿Ya? entonces si S es igual a NULL PTR hay que darle un mensaje acá vamos a ingresar por ejemplo CO eh pila no ha sido creada ¿Ya? entonces le podríamos dar acá la posibilidad al usuario de que ingrese la capacidad ¿Ya? le podríamos poner por ejemplo un mensaje nuevamente ahí está ingrese capacidad de la pila dos puntos entonces aquí va a quedar así y vamos a hacer con CIN ¿Cierto? CIN y va a quedar acá en CAP ¿Ya? entonces ahí está ingresada la capacidad y nos falta por supuesto crear el arreglo S es igual a eh NULL IN ¿De qué capacidad? CAP ya y por supuesto dejar ítem igual menos 1 ¿Cierto? como ítem vale menos 1 ¿Qué va a pasar acá? como ítem es menor que la capacidad ¿Cierto? menos 1 es menor que por ejemplo ingresó un 10 menos 1 es menor que 9 ¿Cierto? entonces le va a sumar 1 menos 1 acá va a quedar en 0 y va a decir S y en 0 es igual al elemento ya en la celda 0 ¿Ya? y eso sería el push ¿Bien? entonces estos son los cuidados que hay que tener con con los arreglos para pilas y ahora vamos a validar todo esto que hemos hecho falta un buen de coma en la línea 85 aquí y la array ya a ver ¿Qué estamos haciendo en nuestro main? estoy creando una pila de tamaño 2 ¿Ya? y ingresó el 1 y el 2 1 y 2 y imprimo acá está ingresa el 1 y el 2 e imprime a ver ya el display ¿Dónde está funcionando bien? ah no si ahí está ahí está 1 y 2 ahí está el display después ingreso 3 después hago un resize para 5 elementos para 5 elementos ya tamaño nuevo 5 elementos ya después inserto 4 e inserto 5 tengo 1, 2, 3, 4 y 5 el 3 no lo insertó ya acá hay un problema lo vamos a ver lo vamos a ver ¿qué está pasando acá? 1, 2 ah cuando quiso ingresar el tren no lo ingresó le dijo que la llena ah ya a ver tengo un problema acá con push ¿por qué? porque está en 0 en 1 tiene que ser menor acá solamente a ver le voy a decir la capacidad inicialmente es 2 ¿cierto? la capacidad inicialmente es 2 a ver el ¿dónde está? el constructor acá la capacidad es 2 ¿cierto? ítem menos 1 a ver la capacidad es 2 0, 1 capacidad igual a 2 ¿ya? ¿quiere ingresar el 3? no puede ahí está está bien tiene toda la lógica ¿por qué? porque miren acá ingresa el 1 y el 2 a un arreglo de capacidad 2 ¿cierto? bueno arreglo de capacidad 2 ingresó el 1 y ingresó el 2 quiere ingresar el 3 y no puede porque no hay capacidad quiere ingresar el 3 y no puede porque no hay capacidad entonces por eso me arroja acá el mensaje pila llena ¿ya? después ingreso hago un resize a 5 entonces acá la capacidad me va a crecer a 2 3 4 ya este es capacidad 5 un resize de capacidad 5 ingreso 4 ingreso 5 ingreso 4 ingreso 5 ya ingresa 4 ingresa 5 y viene ahora lo siguiente e imprimo ¿cierto? ahí está 1 2 1 2 4 5 aquí supuestamente está haciendo de que web o perdón pop pero no lo tengo implementado aún ahora lo vamos a implementar ¿ya? entonces implementamos eso pero está funcionando acá viene bien el top porque rotan un 5 acá también funciona bien el top porque rotan un 6 ¿cierto? el tamaño de la pila es 4 el tamaño de la pila es 5 eso funciona bien ya lo único que me falta ahora es pop ¿ya? bien para hacer pop por supuesto yo tengo que validar ¿qué cosa tengo que validar? que obviamente la pila tiene elementos ¿ya? y la forma de validar eso es que comparando con n items vamos a comparar con n items me voy a preguntar if n item es igual a menos 1 ¿ya? vamos a poner acá stack stack vacío ¿ya? stack vacío así de simple ¿ya? y si no vamos ahora a poder eliminar ¿ya? recuerde que el frente la pila está dado por el campo item por tanto lo que yo voy a hacer es item menos menos decrementamos y retornamos return s y un item más 1 ¿ya? ¿por qué? porque por ejemplo aquí si yo tengo este de aquí es el valor item item vale 3 item vale 3 a mí me están pidiendo eliminar este 5 y que se retorne el 5 ¿ya? lo que yo hice primero acá es decrementar item entonces item se decrementa va a quedar en el 2 ¿ya? y retornar el valor que hay acá retornar ese y retornar ese 5 ¿ya? ahora ese 5 que está ahí en estricto rigor no lo he eliminado pero da lo mismo porque yo sé que el último elemento de mi pila es este ¿ya? cuando se inserte un nuevo elemento por ejemplo si quiero ingresar un 7 ¿qué va a hacer? va a pisar ese 5 que está ahí va a poner un 7 ahí y va a poner item ahí ¿ya? eso es lo que hace aquí no hay delete como en el caso de los nodos ¿ya? y nos saca una como ponerlo en 0 menos 1 no el valor simplemente así no ¿cierto? simplemente así ¿ya? bueno probemos esto que está acá make y el error array ok y ahora creo que sí ¿ya? ahora empiezo a hacer pop ¿cierto? teníamos delante cuando empezamos top ¿cierto? el 5 tenemos 4 elementos 4 elementos ¿ya? ahí y hacemos 1 2 3 4 5 6 pop se eliminaron los 4 y obviamente hay un mensaje de está vacío también con display está vacío con display también ¿ya? podríamos sacar el mensaje del display o no dejamos ¿dónde está? está vacío un poco me falta el en el está vacío para pop vamos a poner así y ahí está ¿ven? yo quería eliminar 6 contamos 6 pop eliminó los 4 que tiene y obviamente para los otros 2 arrojó un mensaje está vacío para pop ¿ya? y estos son de los displays ¿ya? tamaño de pila en 0 top menos 1 ahora se ingresan 6 tamaño de pila 1 top 0 ¿ya? y funciona perfecto ¿ya? ahora lo bueno o sea lo que podrían hacer también ustedes como ejercicio es lo siguiente es responder donde tengo ahí está ¿cuál es la complejidad? la complejidad de las operaciones en que way de que way para las colas y también para las pilas para push y pop ¿ya? las operaciones a esta operación que hay aquí push push pop top size center display darle la complejidad algorítmica en función de la cantidad de elementos que tiene la pila y para cola también que son estas acá en que way de que way from last size center display ¿ya? ¿cuál es la complejidad? ¿ya? y también para RAS6 ¿cuál es la complejidad algorítmica? eso va a ser muy bueno también entenderlo bien bien y acá hay que hacer un ejercicio propuesto para ustedes hay 13 slides con ejercicio propuesto los voy a leer para que se entiendan y es acá dados N y M leídos de los argumentos del programa genera una pila S y una cola Q con elementos aleatorios de largos N y M respectivamente luego creo una lista lazada L del largo N más M es decir de lo largo de las pilas de las colas con la suma de sus largos con todos los elementos de S y de Q ¿ya? lo que vamos a hacer acá es bueno ustedes primero crearon S y crearon Q con elementos aleatorios los van a eliminar de S y de Q y los van a ingresar en la lista se va a ir eliminando ¿cierto? con POP y con de que way y se va ingresando a la lista ¿ya? pero de que forma dice los elementos deben quedar de manera intercalada en L y de forma proporcional a N y M ¿ya? por ejemplo si la pila tenía 20 elementos y la cola 4 ¿ya? yo voy a partir siempre con un elemento de la pila primero la proporción 24 es 5 ¿ya? entonces en L va a tener 5 elementos de la pila seguido seguido de 1 de la cola después 5 más de la pila seguido por 1 de la cola hasta que se completen todos los elementos ¿ya? un ejercicio ¿ya? para que ver si están entendiendo bien las proporciones si están usando bien el POP el de que way el push ¿cierto? y se manejan bien con listas lazadas porque estas tres cosas estas tres estructuras listas pila de cola van de la mano ¿ya? asuma que en este ejercicio en el 1 que usted trabaja con listas lazadas ¿ya? para las pilas para las colas ¿ya? es decir los primeros códigos que hicimos stack.cpp y queweb.cpp ¿ya? podría usar también otro ejercicio sería después este mismo pero ahora que la pila que usan sea en base en una regla ¿ya? trata de hacer también eso segundo bien dados n y k do enteros leídos de los argumentos del programa va a insertar n enteros aleatorios menor o igual a k ¿ya? en una pila s luego vacíela es decir haciendo pop ¿cierto? insertando los elementos en una cola pero descartando todos los números que son mayores que k medio ¿ya? ingresa acá a valor aleatorio ¿cierto? de todos menores que k y va a desechar los que son mayores que k medios ¿ya? los demás los va a insertar a la cola nuevamente va a insertar los elementos de la cola a la pila ¿ya? los que sobrevivieron es decir los que son menores que k medio menor o igual a k medio y va a imprimir y aquí va a tener que notar que los elementos que imprime en la pila ahora quedaron en el mismo orden que estaban inicialmente esa es la idea de este ejercicio ¿ya? así que un ejercicio para ver cómo funciona tercero implementa la clase kwe en base a listas simplemente enlazadas ahora haciendo de kwe por el final de la lista es decir por el extremo derecho y en kwe por el front ¿ya? es decir es invertir este dibujo de kwe va a ser por acá el fondo y en kwe por acá ¿ya? ¿ya? en otras partes o sea otra librería que se yo lo hacen así ¿ya? yo decidí adoptar esta que está acá ¿ya? el kwe que está en el front y en kwe por el front perdón de kwe por el front y de kwe por el pack pero se está pidiendo un ejercicio que se alroja ¿ya? es el tercero cuarto este es un poquito más complejo y es lo siguiente dice al igual como lo hicimos con la pila va a implementar ahora la cola en un arreglo que se va a llamar kwearray.cpp ¿ya? eso teníamos recién el último que trabajamos fue stackarray.cpp usted va a crear kwearray.cpp el esquema que debe implementar lo ilustra en la siguiente imagen donde f es el frente de la cola ¿ya? por donde se eliminan los elementos donde va a ser de kwe ¿ya? y r es la cola de la cola ¿ya? or rare en english ¿ya? por eso se llama r la variable es la cola ¿ya? es por donde se agrega los elementos por donde hacen cola ¿ya? vemos que acá en el primer dibujo aquí está f en el front entonces si llega un nuevo elemento tiene que insertarse acá si llega otro elemento se inserta ahí si llega otro elemento se inserta ahí si llega otro elemento tiene que insertarse a como se acabó se insertará acá si llega otro se inserta ahí y otro se inserta ahí y ahí se completó la capacidad de la cola ¿ya? siempre va a crear un elemento vacío ¿ya? por eso va a usar acá solamente cat menos un celdazo del arreglo y deje la celda de r siempre vacía ¿ya? r siempre va a estar vacío entonces cuando r está al lado de f ya por la izquierda quiere decir que la 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 cola está llena ¿bien? y estas van a ser las validaciones que voy a usar si la cola está vacía entonces q es igual a nul ptr ¿cierto? o f menos 1 y r 0 ¿ya? bien y si la cola está llena entonces se cumple esto que está acá r más 1 es igual a f ¿ya? o r es igual a capacidad menos 1 y f está en 0 ¿ya? f está en 0 y r está acá ¿ya? son las dos opciones esta es la configuración normal por supuesto y esta es la configuración circular ¿cierto? la idea es que f y r van a ir cambiando de lugares pues de celdas ¿cierto? a medida que se van agregando y eliminando datos ¿ya? por tanto este es un buen ejercicio para practicar bien arreglos y las y colas las fuerzas colas ¿ya? y finalmente nosotros vimos como ejercicio también en la clase pasada las listas doblemente enlazadas que también llegamos a una convención de que no va a ser evaluado pero es sumamente útil que la entiendan para que las puedan usar cuando las necesiten más adelante y aquí hay un ejercicio con listas doblemente enlazadas ahora lo que vamos a hacer es reducir la complejidad de la instrucción de la enqueue ¿ya? ¿por qué? porque miren acá para hacer enqueue en la cola yo tengo que recorrer toda la cola para llegar al final y si tienen miles, millones o cientos de millones de elementos entonces hacer enqueue cada vez que hago enqueue se va a demorar demasiado ¿ya? entonces la idea es arreglar eso de la siguiente forma va a utilizar dos fronteros dos punteros perdón uno que es el front tal como lo hemos hecho que apunta al frente de la cola por donde hacemos de queue y va a usar un puntero que se llama LAS que apunta al final de la cola por donde hacemos en queue ¿ya? entonces acá va a tener front y este se va a llamar LAS o back si usted prefiere ¿ya? aquí están los dos punteros ¿ya? por tanto va a crear un código y va a implementar esta versión optimizada de la cola utilizando una lista doblemente enlazada y con dos punteros y codifique la clase que se llama OPT queue de optimum para este ejercicio y codifique todas las operaciones que ubican en una cola ¿ya? entonces la idea es que por ejemplo cuando usted estén aquí y tengan que hacer en queue ya tienen el puntero acá y hacen en queue sin problema ¿ya? ¿por qué? porque simplemente avanza en el puntero ¿bien? avanza en el puntero y queda una pregunta también para ustedes ¿es posible implementar esta versión optimizada con los mismos dos punteros front y LAS pero ahora con una lista simplemente enlazada? ahí le queda la pregunta abierta ¿ya? y esa es la clase de hoy chicos bueno sé que no hay preguntas porque no tengo alumnos pero bueno espero que les vaya bien y que todos puedan ver las diapositivas y nos estamos viendo pronto si Dios quiere esperemos que pronto se solucione todo les vaya muy bien y estoy atento al correo si alguien me quiere hacer una pregunta por favor respeten el horario que no me escriban que no me escriban fin de semana a veces me escriban sábado domingo para hacer consultas háganme las consultas en el horario de oficina lunes y viernes que se yo desde de las 9 hasta las 6 de la tarde ningún problema ¿ya? ya chicos cuídense estén bien ¿sabes? Gracias.